¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers, Netflix, World for Cybertron, Nemesis Prime así es, el Optimus oscuro, precisamente el Optimus maligno y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Nemesis Prime en su modo robot y podemos ver que también posee su base, la cual es su remolque, su trailer de su modo vehículo bueno, y acá podemos verlo con una pose de batalla delante de su minibase combate con su espada y su... y su... y su escudo bueno, y acá podemos ver que dice Executive Order... acá uno globo... acá uno globo de diálogo dice Yes My Master, Executive Order 66.6 bueno, y acá podemos verlo enfrentándose al Maestro Yoda de Star Wars bueno, y acá podemos verlo... aquí está luchando contra Optimus de Air Rise World for Cybertron bueno, y acá podemos ver otra escena... acá dice One Shot Stand, One Shot Fall igual que... igual que la película de Generación 1 del año 86 cuando Optimus se enfrenta contra Megatron bueno, y aquí dice... bueno, acá otra escena donde acá... bueno, por ejemplo aquí Optimus dice It's over Nemesis, give it up que quiere decir... se acabó Nemesis, ríndete y aquí dice... y acá Nemesis dice... Not until you lay dead my feet bueno, lo que quiere decir que no hasta que tú mueras a mis pies bueno, y acá podemos verlo con otra de sus armas bueno, podemos ver que tiene una espada que es más grande que tiene la parte de la cuchilla en color rojo y otra más pequeña bueno, y acá podemos verlo... bueno, acá podemos ver que está... que... se le puede poner una simulación de holograma acá podemos ver que... precisamente tiene una simulación de holograma me imagino que esa es Quintesa si no me equivoco bueno... bueno, acá podemos verlo con esta... bueno, este Transformer no sé cómo se llama, pero... me imagino que es un Megatron si no me equivoco bueno, y acá otra escena donde él dice... Your time has come, old man lo que dice... tu tiempo ha terminado, old man y aquí esta figura dice... If you strike me down I will become more powerful than you can possibly imagine bueno, lo que quiere decir... si tú me... si tú me derrotas yo... yo voy a ser mucho más poderoso que tú puedes imaginar bueno, y acá podemos verlo al lado de Unicron bueno, y acá podemos verlo arrodillado frente a Unicron bueno, acá podemos verlo junto con Scourge, Cyclonus y Galvatron bueno, y acá podemos verlo... bueno, acá nuevamente con esta figura que es obviamente una simulación de holograma que acá está arrodillado Nemesis hablando con ese holograma ahí el cual está encima de su trailer bueno, y acá podemos verlo con su cañón y podemos ver que su cañón también posee también posee una simulación de disparo y con su arma en el... y con su arma... la espada roja en la mano izquierda bueno, y acá podemos ver que tiene un cañón que está... ahí está desplegando dos cañones bueno, y acá podemos verlo desplegando dos cañones desde sus brazos bueno, y acá podemos ver que... bueno, acá... esta arma se llama Espada de Furia Sur of Fury igual que... igual como la llama Nemesis Prime en Robots Indiegade 2001 y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, camifuera, chao